Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Damos inicio a la conferencia de Jean-Marie Melenot, El Coraje de No Saber. Primero que nada le damos la bienvenida a Melenot, a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, para hacerles una gran alegría tenernos por acá. Y le agradecemos mucho realmente que haya aceptado venir a dar esta conferencia. Muchas gracias también a Raquel Capurro por la generosidad a la hora de aceptar traducirla. También un lujo de lo que usted lo tenemos. Bueno, tercer agradecimiento y corto por la parte de gratitud, que le encantaría a Melenic Klein. Gracias también a los miembros montevideanos del autor de la Pasión de Psicología de la Universidad de México. En general y específicamente al grupo que estuvo detrás de la avenida de Melenot a Montevideo, que está integrado por Rubén Ketfer, que está por allá, y por Paola Abetti. Bueno, le paso el micrófono a Rubén. Bueno, simplemente... ¿Funciona? Sí, simplemente agradecer a Bruno Crancio y al programa en el que trabaja, de la facultad, por propiciar ese espacio de intercambio, de encuentro con un público más amplio, bueno, para que puedan conocer también el trabajo de la Escuela Cañén de Psicoanalisis y, principalmente, en particular, el trabajo de Melenor. Voy a ser muy breve en la presentación, porque así me lo pidió George Henry, decir nada más que es un miembro de la Escuela Cañén de Psicoanalisis y que practica el psicoanálisis en Estrasburgo, Francia, donde reside. Este día se encuentra de visita a Montevideo con motivo de un seminario que va a realizar este fin de semana. Comienza mañana viernes a las 19.30 y se extenderá por toda la jornada del sábado y tendrá lugar en el Hotel NH Columbia. Bueno, le damos la palabra a George Henry Henry. Bueno, yo estoy muy feliz de presentar mi trabajo. Espero que tengamos la oportunidad de discutir después de la conferencia. Bueno, yo les voy a hablar del coraje del no sabía. Bueno, en un texto parado en el número 31 de la revue Lune de Bélu, en un texto publicado en el número 31 de la revue Lune de Bélu, Alouche publica un artículo intitulé «Quatro leçons proposées par Foucault a l'analyse». Ces leçons portent sur la discursivité, Esa lección tiene que ver con la discursividad, le soulèvement, la sublevación, le dire vrai ou parezia, el decir veraz o parezia, y l'articulación del lenguaje a la folie. Y l'articulación del lenguaje con la locura. Este texto fue pronunciado el 10 de junio de 2014 en París a la maison de la América Latina en París. Alouche se lleva a un ejercicio habitual de introducir en el campo freudiano de términos que provienen de Michel Foucault. Y entre estos términos, el coraje. El coraje es el no saber. Esta expresión le lleva a formular una crítica a respecto a Foucault, que tiene que ver con la cuestión del decir verdadero, la cuestión de la parezia. La cuestión de la parezia. Y le da la siguiente razón. Je le cito. Le cito. No es invitado a elegir una palabra en vez de tal otra. No es invitado a decir la verdad. No es invitado a decir la verdad. No es invitado a decir en toda franquise. Ni hablar con franqueza. Ni ser sincero. Ni ser sincero. Ni tener un propósito transparente. Ni decir cosas transparentes. A regler de la misma manera su palabra y su conducta. A regler de la misma manera su palabra con su conducta. A saber ce qu'il dit avant de vivir. Y saber lo que dice antes de decirlo. Y el coraje que tiene que dar prueba. Y no pas celui de la verdad. No es el de la verdad. No es el de la verdad. Y no es el de la verdad. Y no es el de la verdad. Y no es el que marien se puede llamar. Entonces la búsqueda de una palabra en vez de tal otra se refiere a la recherche de l'effet retórico que acompaña todo el Logos. En la herménotica del sujeto, su curso de Foucault en el Collegio de Francia de 1981-1982, Foucault souligne que el conflicto que ha atravesado el discurso filosófico desde la Grécia Antique hasta la guerra. El conflicto que ha atravesado el discurso filosófico desde la antigua Grécia hasta el Imperio Romano tuvo lugar entre el Logos, el recurso al lenguaje y la lexis, que tiene que ver con la manera de decir las cosas para hacer acceder por el auditorio. Más directamente se plantea allí el problema del recurso necesario necesario al discurso filosófico de elegir los términos, que hacen que tal término sea preferido a tal otro con un objetivo de persuasión, por consecuencia retórica. La idea propia de este conflicto es que el discurso filosófico, todo en utilizando el lexis puede encontrarse contaminado. Es precisamente la renuncia a toda forma de retórica que el decir verdadero se encuentra contrañido, porque cuando uno dice verdad, eso es suficiente, no se necesita convencer. La parésia, el decir verdadero, solicita coraje, porque es un decir sin maquillaje. Este no es el caso del discurso de la analizante. Este no es el caso del discurso de la analizante. El discurso de la analizante solicita otra forma de coraje, el coraje de decir, el coraje de decir sin saber lo que dice, sin saber lo que dice. Esto implica, y esto implica, que puede farder su propósito, que puede maquillar lo que dice. Y puede usar de la fratriz por los alargados, que es una arma retórica, y que es también el adversario resolu de la apariencia. Y que es el adversario resolu de la apariencia. Aluche précise que, yo le cite, Aluche usa la siguiente precisión, el análisis abre tan amplio como sea posible, la puerta a lo que Foucault llama la mala apariencia. La que borra el decir verdadero, la cual cualquiera dice cualquiera, la cual cualquiera dice cualquiera cosa. Fatidididad. Final de la explicación. El análisis no pierde la perspectiva de la verdad. El análisis no pierde la perspectiva de la verdad. El análisis no pierde la perspectiva de la verdad. Pero lo hace recurriendo a la mala apariencia. aquella de la que Foucault dice que elimina la buena esa mala parésia es la de todo el mundo de cualquier diciendo todo y cualquier cosa con tal que eso sea bien recibido por cualquiera y decir por todo el mundo estoy citando a Foucault el análisis abre la puerta al adversario del decir verdadero al demagogo abre la puerta a aquel que alaga al pueblo para lograr sus fines haciendo como dice la verdad para conquistarlo para su causa y hay allí un coraje necesario y hay allí un coraje necesario a se exposer a un propósito que divulgue la opinión corriente el exponerse a un propósito que divulgue la opinión corriente un propósito que no importa de quien puede pensar o entendre algo sobre lo que cualquiera puede escuchar o pensar el coraje de no saber el coraje de no saber se encontrará entonces al lado de la analista en la medida en que ante esta mala apariencia suspendra su juicio en se guardando bien de corrigir la palabra de su analizante cuidándose muy bien de corregir las palabras de su analizante con el pretexto de ponerlo en los rieles con el pretexto de ponerlo en los rieles es decir verdadero Alouche ajoute agrega a Alouche que no hay en el análisis un pacto parisiástico que no hay en el análisis un pacto parisiástico por lo que el analizante se engagería por contrato con su analista que comprometiera al analizante por un contrato con su analista a decirle la verdad a decirle la verdad De même l'analizante n'est-il nullement tenu de signar un tel pacte avec lui-même También podemos decir que el analizante tampoco se ve obligado a firmar un pacto así consigo mismo Ferenzi rappelle-t-il Ferenzi recuerda a certes engager ses analizantes dans cette sorte de pacte comprometió a sus analizantes en este tipo de pacto où ces derniers affrontaient le courage de la vérité en donde estos se enfrentaban al courage de la verdad en lui tenant des propos transparents et sincères diciéndole cosas transparentes y sinceras Eh bien l'associación libre préconisée par Freud eh bien l'associación libre tal como la predica Freud n'est pas un pacte du dir vrai no es un pacto de decir verdadero loin de la lejos de la Alors dans une interview en date du 22 mai 1981 Foucault répond à une question portant sur la psychanalyse et il y tient un propos assez long y lo desarrolla de una manera bastante extensa y en particular dice esto que cito J'ai tenté d'examiner le rôle plutôt curieux que la psychanalyse a pu jouer par rapport a ses domaines de connaissances y el psicoanalisis ha podido jugar con respecto a estos terrenos de conocimiento Alors les domaines de connaissances dont il parle a ce moment-là c'est los terrenos de conocimiento de los que está hablando en ese momento son relatos científicos o pretendidamente científicos Alors je poursuis la citation Sigo la cita La psychanalyse n'est donc pas una science avant tout La psychanalyse no es ante todo la ciencia c'est une technique de travail de soi sur soi es una técnica de trabajo de sí sobre sí fondée sur la veu fondada en la confesión Final de la cita Final de la cita Eh bien une telle définition de l'analyse n'est pas précédente y bien tal definición de psicoanalysis n'est pas acceptable puisque l'analyse pose avec sa règle tout autre chose que la veu plantea algo muy distinto de la confesión dire n'importe quoi c'est pas dire dit moi la vérité donc l'analyse pose avec sa règle tout autre chose que la veu entonces de psicoanalysis plantea otra cosa muy distinta de la confesión c'est-à-dire un dire libre es decir un decir libre désarrimé désarrimé de la contrainte du dire vrai desprendido de la obligación de desir la logística Merci En ce sens il n'est pas possible d'inscrire sans réserva dans la généalogie de l'analyse les techniques de la veu mises au point par les Pères de l'Église que ce soit a partir du IIe siècle ya sea a partir du IIe siècle au IVe siècle en particulier de San Augustin la question du dire vrai ne se pose pas dans l'analyse la question de decir verdadero no se plantea en el análisis du fait de la distinción necesaria por el hecho de la necesaria distinción entre la invitación a decir n'importe quoi entre la invitación a decir cualquier cosa y la regla contractual de decir verdadero y la regla contractual de decir verdadero esta distinción me parece muy importante hay un problema en la traducción entre confesión y aveu lo tenemos en español aveu viene de la misma tradición de abogado de abogar y que aboga es un momento de la confesión o uno de los lugares de los rituales de confesión confesión la aveu es el ciclo de la terminología claro la aveu pasa también a la parte jurídica la terminología no sé cómo van a traducir el título de Foucault del libro que da origen al seminario de este momento les aveu de la chair no sé cómo van a ser este pasaje en español por ahora yo traduzco confesiones partiendo de que no es bueno porque no es bueno no es bueno pero es una paréntesis ahora voy a seguir Alouche écrit Alouche le cita cito los términos de la aveu los términos de la confesión son déjà présents en el espíritu de aquel que espera esa confesión en el espíritu de aquel que espera esa confesión después le recibe luego la recibe puede ser la lista de pecados que tiene en la cabeza del confesor o un delito bien constatado en la cabeza en la cabeza del juez tandis que rien de tel n'habite l'esprit de la nariz mientras que nada de eso habita el espíritu de la nariz final de la cita el analista no tiene ni idea de lo que va a decirle el analista el confesor tiene la lista de pecados el confesor tiene la lista de pecados entonces hay una ruptura radical entre los dos de la nariz ruptura radical entre los dos procedimientos entonces el coraje del no saber no solo no importa el analista cuando se expone sin preocupación de decir el verdadero el coraje de no saber no solo con el analista cuando se expone a decir cualquier cosa sin preocuparte de decir lo verdadero porque decir lo verdadero comporte un control de su palabra conlleva un control de la palabra de su palabra el coraje del no saber también concierne el analista el coraje de no saber también concierne el analista cuando se expone a una rítorica trompeza cuando se expone a una rítorica engañadora que se abstiene de corrigir su pretexto de ponerla en el camino de la verdad su pretexto de ponerla en un caso como en otro hay solicitación del no saber del no saber del lado del analizante en la medida en que no sabe lo que está diciendo que dice el analista del analista porque se abstiene de inscribir el analizante en un contrato parlesiático porque se abstiene de inscribir el analizante en un contrato parlesiático entonces podríamos quedarnos aquí y nos contenter de sus recomendaciones para el analiz y quedarnos contentos con estas recomendaciones para el analiz si no hubiese otra dimensión del coraje que Foucault trata en varias oportunidades que va comentar lo hace a partir de un comentario de un texto de Emanuel Kant de Un texto de Emanuel Kant donc Qua es que qu'est-ce que les lumières ¿Qué son las luces? Ce texte qu'il va commenter a plusieurs ocasiones. Texte que va a comentar, que Foucault va a comentar en varias oportunidades. Alors, cette nouvelle dimension du courage, et la nouvelle dimension du courage, est celle du courage de l'attitude critique. Et c'est le courage de l'attitude critique qui traverse de part en part, que atraviesa de punta a punta, l'analyse Foucaultienne. Et que Alouche reprend à son compte depuis 1998, et que Alouche retoma pour su cuenta desde 1998, où il a avancé que l'analyse sera Foucaultienne ou ne sera plus. En donde avançó diciendo que l'analyse sera Foucaultienne ou non sera. C'est une phrase que, pour ma part, Mars. Je sais pas. Oui. Je sais pas. Je sais pas. Mars. Mars. C'est une phrase. J'espère que nous pourrons revenir sur cette phrase. C'est une phrase sur la que nous pouvons revenir. Pour ma part, c'est une phrase problématique. C'est une phrase pour moi problématique. Et tant qu'elle reste problématique, elle reste vivante. La phrase permanece problématique, permanece viva. Ce n'est pas une affirmation qui vient du ciel. Non c'est une affirmation qui vient du ciel. C'est la proposition d'adopter une attitude critique qui vient de l'analyse. C'est la proposition d'adopter une attitude critique qui vient de l'analyse. Donc, qui se pose le courage pour la critique. Je prends l'appui sur un texte de Michel Foucault Celui d'une conférence prononcée le 27 mai 1978 à la Sorbonne, à Paris devant la Société Française de Philosophie et publiée en 1990 sous le titre « Qu'est-ce que la critique ? » Alors, dans un premier temps, il me paraît utile de vous lire le début de la réponse que Kant fait à la question Basis-Auf-Clerum. Il me semble utile de vous lire le comienzo de la réponse que hizo Kant en 1784 à la question Basis-Auf-Clerum « Qu'est-ce que sont les cruces ? » C'est ça, 1734. Pour Foucault, ce texte est un moment décisif dans l'avènement de la philosophie moderne. en l'advènement de la philosophie moderne. Kant lui donne un courage, Kant lui donne un courage, une place notable, un lieu notable, et on verra comment il le définit. Il se verra comment il le définit. Alors, je vais vous lire le début du texte de Kant. Je lis le comienzo du texte de Kant. Donc, ça va être l'allemand, français, espagnol. Pasons de l'allemand au français, et le français au espagnol. Alors, les lumières, je cite. Les lumières, cita, les lumières, c'est la sortie du homme de l'état de minorité, comme la sortie du homme de l'état de minorité, où il se maintient par sa propre force, où il se maintient par sa propre force, ou la culpabilité. La minorité, la minorité, et l'incapacité de se servir de son entendement, et la incapacité de servirse de son entendement, sans être dirigé par un autre, sans être dirigé par un autre. Elle est due à notre propre faute, se débe à notre propre culpa. Quand elle résulte, non pas d'un manque d'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage, pour s'en servir, sans être dirigé par un autre. sans être dirigé par un autre. Et le courage de te servir de ton propre entendement. Tens le courage de servirte de ton propre entendement. Voilà la devise de Miner. Ésa est la consigna de les lumières, la modernité de ce texte de Kant. Bien fait, la modernité de ce texte de Kant. Je poursuis la citation. Sigo la cita. La paresse, la pereza, la lâcheté et la cobardie sont les causes qui expliquent, sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes et de gens, alors que la nature les a franchis depuis longtemps de toute direction étrangère, restent cependant volontiers leur vie du rang mineur. et qu'il soit si facile à d'autres, et qu'il soit si facile à d'autres, de se poser comme leur tuteur. Il est si comode d'être mineur. Est-ce que c'est si comode d'être minère ? Il est si comode d'être minère. El primer parado con la palabra «coraje» aparece dos veces. El parado siguiente es seguido con la palabra «pereza» y de «nachete» y de «covardidad». Estos dos términos equilibran la palabra «coraje» para darle l'aspect de una crítica moral. L'absence de «coraje» explique le maintien des hommes devenus adultes en un estatus de minoridad. Eh bien, dans cette conférence du 27 mai 1978, Foucault, en prenant appui sur le texte de Kant, fait appel à ce qu'il nomme «une attitude critique». D'après lui, une telle attitude a une dimension morale qu'il compare à la virtud. Je cite Foucault. Il y a quelque chose dans la critique qui s'apparente à la vertu. Il y a quelque chose dans la critique qui s'apparente à la vertu. Et d'une certaine façon, ce dont je voulais parler, c'était de l'attitude critique comme une vertu en général. Alors, dans le manuscrit de son texte, vous savez, Foucault écrivait tous ses textes. Donc, il y a une partie du manuscrit qui n'a pas dite le jour de cette conférence. Il y a une partie du manuscrit qui n'a pas dite le jour de cette conférence. C'est dommage. Je vais vous lire ce passage. Dans la critique, nul n'est titulaire. Pas besoin de titulariser. Nul n'est théoricien. Le critique universelle et radicale n'existe pas. La critique universelle et radicale n'existe pas. Mais, toute activité de réflexion, d'analyse, et de savoir en Occident, porte avec soi la dimension de la critique possible. Dimension qui est perçue à la fois comme nécessaire, souhaitable, utile en tout cas. Et qui laisse insatisfer, et qui laisse insatisfer, qui ne peut s'arrêter à elle-même, et qui a cause de cela même, suscite méfiance et justement critique. Critique aimé. Critique aimé. Critique aimé. Et mal aimé. Et mal aimé. Et mal amé. Moquerie. 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 Burla, burlada. Ses agressions sont sans cesse attaquées. Ses agressions sont continuement attaquées. Par cela qu'elle attaque. Par le fait qu'elle ne sait qu'attaquer. Et parce que la loi de son existence, c'est qu'elle est attaquée elle-même. Et qu'elle est attaquée elle-même. Impatience. Impatientement supportée. Qu'est-ce donc qu'en Occident, cette impatience dans la manière d'être et de penser ? Essentielle et précaire. Pugitive et permanente. Cette obligation. Voilà la critique. Cette obligation. La critique. Cette obligation. Toujours déconsidérée. Siempre déconsidérée. Voilà. Celui qui critique sera toujours attaquée et toujours déconsidérée. Et que critique va être siempre. Il va être toujours. Déconsidérée. Déconsidérée. Fin de cette fin. En 1984. En 1984. Foucault parlera aussi d'une impatience et d'une impatience à la liberté. Vous voyez ? Foucault, sans dire comment elle-même, parlera d'une impatience à la liberté. Voilà. L'attitude critique. L'attitude critique. L'attitude critique. L'attitude critique. C'est une impatience de la liberté. Et cela impatience à la liberté. L'attitude critique qu'il préconise ici. n'est pas le fait de certains qui s'en approprieraient la liberté. L'attitude critique qui est plantée ici. n'est pas le fait de certains qui s'approprieraient d'elle. Comme toute réflexion, analyse et savoir sont susceptibles de critique. Aucune de ces catégories n'échappe à son exercice, à l'exercice de la critique. Ninguna de ces catégories n'échappe à l'exercice de la critique. Et si elle est à la portée de chacun, et si elle est à l'alcance de chacun, elle est nécessaire et utile. Elle est une obligation, même si elle est une pratique qui, à son tour, s'expose à la critique. Al même temps qu'elle est une pratique qui s'expose à la critique. A l'attaque par cela même qu'elle met en question. A l'attaque par celle même qu'elle met en question. L'attitude critique. L'attitude critique n'est pas une position tranquille, mais une impatience, dotée de ses qualités contradictoires, dotée de qualités contradictoires, d'être à la fois essentielle et precarie, de ser à la fois essentielle et precarie, fugitive et permanente. Elle ne s'établit pas une fois pour tous, elle est incessante. Foucault précise, je le cite. Foucault précise. La critique. La critique. C'est l'art de l'inservitude volontaire. C'est l'art de la inservidumbre volontaire. C'est l'art de l'indocilité. C'est l'art de l'inservidumbre. La crítica tendría essencialmente como función el desasujettimiento en el juego de lo que se puede llamar con una palabra la política de la verdad. Comenzando con el pasaje del texto de Kant, Foucault se interroge sobre la minoría como incapacidad de servir de su entendimiento sin ser dirigido por otro. Y él ve una relación, una correlación entre un exceso de autoridad y un falta de decisiones y de coraje. La minoridad significa el sujetamiento, la minoridad significa el sujetamiento, y de la minoridad. La minoridad, la minoridad, es un punto que Foucault suplica. Él ve en el texto de Kant un llamado al coraje. ¿Qué dirá la crítica al saber? Cita Foucault. Cita Foucault. La crítica dirá, en resumidas cuentas, que c'est menos en lo que emprendemos con más o menos coraje, que con la idea que nos hacemos de nuestros conocimientos y de sus límites, que vivan de nuestra libertad. Y que, por consecuencia, en lugar de dejarse decir por otro, obedece. Es a ese momento, cuando uno se hará hecho de su propio conocimiento una idea, que se podrá descubrir el principio de la autonomía, y que no habrá que escuchar más el obedece. La libertad, la salida de la minoridad, no es una simple desobediencia. No se limite a la destitución de los tutores, no se limite a la destitución de los tutores y de sus autoridades. Para alcanzar con el propio entendimiento una libertad desembarazada de dirección. La cuestión no es una simple destitución, y también a la del coraje, de saber por sí mismo. Saber no se reduce a tener una idea justa de las cosas, a descubrir la detención de los conocimientos y de sus límites, a saber de la extensión de los conocimientos y de sus límites, liberándose del poder de los tutores, es posible acceder a una autonomía de pensamiento, que permite o no obedecer, pero con conocimiento de la causa. Es decir, Kant no elimina la posibilidad de obedecer. Entonces, Foucault es mucho más radical que eso. Foucault es más radical. Yo diría que su modo de obedecer, y su consigno es de obedecer. Foucault no habla del coraje de no saber en su lectura, del coraje de saber, de no saber en la lectura que hace de Kant. Foucault, en su lectura de Kant, habla del coraje de saber. Entonces, el coraje de saber, el coraje de saber, es el coraje de saber por sí mismo, según su propio entendimiento, para se constituir de conocimiento, según su propia crítica, y no según lo que se nos dice que es verdadero o que no lo es. Entonces, el coraje de saber por sí mismo supone el coraje de saber por sí mismo. Entonces, yo voy a comenzar. ¿Vos habéis entendido, todo a l'heure, le mot, la servitud voluntaria? Ahora se han escuchado la expresión, la inservidumbre voluntaria. Bueno. Foucault dice que la actitud crítica, es la servidumbre voluntaria. La no servidumbre. La no servidumbre. ¿Es un neologismo? ¿Es un neologismo? ¿Es un neologismo? Es un neologismo. La servidumbre voluntaria. En francés también es un neologismo. La inservidumbre voluntaria. Yo diría que es el rechazo de la servidumbre voluntaria. Es el rechazo de la servidumbre voluntaria. La indocilidad reflexiva. La indocilidad reflexiva. Evidemment, quand Foucault parle de la servidumbre voluntaria, cuando Foucault habla de la inservidumbre voluntaria, on voit que c'est un coup de pied donné au texte de la Moésie sur la servidumbre voluntaria. Es una patadita que lanza el texto de la Moésie sobre la servidumbre voluntaria. La actitud crítica. La actitud crítica. Es una práctica de la libertad crítica. Es una práctica de la libertad crítica. Y va modificar el sujeto. de una manera distinta a la del tiempo en que estaba sujeto a las órdenes de aquel que era su tutor. Aquí llegamos a un punto central del razonamiento de Foucault. Si la actitud crítica nos permite desasujettarnos, de todas las conocimientos y los saberes, que los tutores, los que tienen poder, nos dicen que son la verdad, que creo que están conectados con la verdad. Será necesario que por la actitud crítica yo cambie, yo me mueva, por el ejercicio de mi libertad crítica, acceder a una subjetividad en donde el saber y el poder y la verdad se planteen de manera diferente porque estarán sometidas a la crítica del entendimiento. Entonces, la cuestión del saber verdadero, de los conocimientos verdaderos, no aprende en absoluto, si es verdad, si es verdad, si es verdad, si es verdad. Pero en términos históricos. Porque la historia nos muestra que los discursos que se sostuvieron con la finalidad de la producción del sujeto en relación, por ejemplo, con la búsqueda de salvación, de la gracia, y que van a limitarse a la práctica, y que van a limitarse o que van a obligarse a practicas tan constructivas como la confesión, y que van a limitarse a la práctica, que la relación que hay entre los discursos y los discursos que les producen, los poderes que los someten a la realidad y la verdad son cambiantes. Esa es la cuestión de cambiar, se mueve, se transforma, no es fixo. Entonces la actitud crítica, la actitud crítica, consiste, por ejemplo, a tomar una palabra, la sexualidad, y descubrir, que ese mot, que esa palabra, no solo tiene una historia, no solo tiene una historia, no solo tiene una historia, pero si no tiene una historia, no solo tiene una historia, no solo tiene una tierra de las ciencias sexuales, que fue la la Waración de Freud. Entonces, si se hace una análisis crítica de la palabra sexualidad, esta análisis crítica nos permite que la sexualidad no ha cessado de cambiar, y que no nos es posible fijarla como un concepto también, según el nombre, según la época, según los cursos, según la práctica, según la técnica de los cursos, para fabricar tal o cual sujet, eran diferentes. Entonces, no se trata para nosotros cuando adquirimos una posición crítica respecto a la sexualidad, pensar que la sexualidad está en el corazón de la problemática de la análisis, sino que se trata de pensar por qué hoy es lo que nosotros decimos, y cómo ha evolucionado para llegar al punto que está hoy. Y que desde ese punto de vista, el resultado es que lo que nosotros creemos ser un conocimiento no es más que una positividad inestable. Entonces, el 5 de junio de 1983, el 5 de enero de 1983, el curso del Collegio de Francia, intitulado El Gouvernement de Soi y de los otros, que lleva como título El Gobierno de sí y de los otros, Foucault revient sobre la cuestión del coraje. Foucault vuelve sobre la cuestión del coraje. Relejando el texto de Kant, él nota que los términos de pares y de lâcheté se inscriben en un registro moral. Se inscriben, como ya decimos, en un registro moral. El hecho de que los hombres se mantienen en un estado de minoridad ne tient pas a l'imposition de leur comportement venu d'une autoridad externa, no depende de la imposition de un comportamiento que les llegue de una autoridad externa, pero en último término depende de ellos mismos. Es, pues, en la relación a sí mismo que se repiere el hecho de que cada uno no efectúa el gesto de coraje que le permitiría acceder a su autonomía. Foucault constata, ahí cito, una especie de déficit en la relación de autonomía con uno mismo. Antes, la minoridad era una dependencia del tutor. Y ahora, la minoridad es la falta de coraje de sí mismo con respecto a uno mismo. Yo cito. La pereza y la cobardía es eso por lo cual nos damos a nosotros mismos la decisión, la fuerza y el coraje de tener con nosotros mismos la relación de autonomía que nos permitiría servir de nuestra razón y de nuestra moral. Final de la cifra. Devant lo que se llama positividad ante esto que él llama positividad ya sea lo que nos ha dado y que también llama conjuntos, Foucault adopta la siguiente actitud. Écoutez, Écoutez, ces ensembles, ces positividades que nos sonidos que nos sonidos no van de suyo no van de suyo. Yo cito. Quelle que soit l'habitude o l'usure cualquiera sea la costumbre o la usura o el desastre que nos han hecho familiares cualquiera sea la fuerza o el desastre de los mecanismos de poder que se han puesto en juego y cualquiera sean las justificaciones que se han elaborado esas positividades no han sido rendidas aceptables por algunos derechos originarios. Esas positividades no se volvieron aceptables por un derecho originario. Y sigue la frase decisiva que les leo. Yo cito. Ce qu'il s'agit de hacer ressortir para bien saisir lo que se trata de resaltar para captar lo que hizo aceptables esas positividades c'est que, justamente, cela n'avait pas de suyo. Fin de citation. Eh bien, vous voyez, ce que nos est donné ne va pas de suyo. Ce que nos est proposé comme une évidence n'est pas de suyo. Prendre, prendre ces évidences comme des évidences c'est se mettre à croire à la vérité y ponerse como creyente de la verdad que nos est donnée. Donc, l'attitude critique est une obligation. Por lo tanto, l'attitude critique est une obligation. Alors, je suis un peu embêté parce que je suis dans un... dans un... une... une université. Me molesta un poco, estoy en universidad. J'espère que les enseignants qui sont présents ne m'en vont pas. Espero que no me cobran estos... profesores que están por acá. Mais, après tout, quel est le meilleur enseignement que celui de l'attitude critique? Alors, Foucault prend comme exemple de ces positivités érigées en système. Foucault toma comme exemple de ces positivités érigées en système. La folie. A la locura. Bon, eh bien, la folie, ça ne va pas de soi. La locura no va de souche. La maladie mentale. La enfermedad mentale. Eh bien, c'est pas évident. Non est évident. Elle se superpose dans le système institutionnel des scientifiques de la psychiatrie. Ils se superponen dans le système institutionnel et scientifique de la psychiatrie. Le procédé punitif. Le procédé punitif. L'emprisonnement. La prison. La discipline pénitentielle. La discipline pénitentielle. Vienne s'articuler dans un système pénal. Et s'articuler dans un système pénal. Ça ne va pas de soi. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Non est évident. La sexualité. La sexualité. Je cite. Cite. Ce n'était pas plus donné que le désir. La concupiscence. Le comportement sexuel des individus. Le comportement sexuel des individus. Que ces choses-là doivent effectivement s'articuler les uns sur les autres. Dans un système de savoir et de normalité. Un système de savoir et de normalité qui s'appelle sexualité. Donc, voilà. L'idée. On a pris la concupiscence. Le désir. Le comportement sexuel. Le comportement sexuel. Le comportement sexuel. On les a mis en relation d'une certaine façon. Se les pousse en relation. Se les connectou de cierta manière. Et on a dit voilà le savoir. La sexualité. Et c'est le savoir sur la sexualité. Et l'attitude critique de Foucault, c'est mais ces connexions s'auraient pu se faire de manière tout à fait différente. L'attitude critique de Foucault est-à-dire que ces connexions pourraient l'assurer de manière différente. Donc, il ne faut pas le prendre tout ça comme un donné. Non, il ne faut pas le prendre tout ça comme un donné. Définitif. Définitif. Donc, l'attitude critique de Foucault va contre les évidences du donné. L'attitude critique de Foucault va contre l'évidence de vos actes. C'est en ce sens que l'attitude critique est une attitude morale. Je ne sais pas ce qui est bien, ce qui m'a été donné comme étant le bien et je ne sais pas ce qui m'a été donné comme étant le mal. Et l'attitude morale consiste en supprimer le caractère évident de ce qui m'a été donné. y la actitud crítica consiste en suprimir el carácter evidente de eso que me fue dado entonces ustedes se necesitan coraje estas evidencias nos son dadas como sistemas sistemas a partir de los cuales se construyen formas de poder y esas formas de poder y esas formas de poder nunca son analizadas como la gente de suje 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 bien des éléments acceptés bien des conditions d'acceptabilité pueden tener derrière ellos una larga carrera prosigue Foucault muchos de estos elementos aceptados de condiciones de aceptabilidad pueden tener tras sí una larga carrera de lo que se trata de emprender y de saisir en sus positivos y captar en esas positividades de singularidades puras singularidades que la sexualidad singularidad singularidad absoluta que el sistema jurídico moral de nuestra punición singularidad absoluta del sistema jurídico moral de nuestros castigos cuando dice singularidad cela indique que todo eso es a remettre en cuestión cuando dice singularidad quiere decir que todo eso debe ser puesto en cuestión y que eso podría ser diferente y que no es por lo tanto un dato evidente en su libro la psicoanálisis una erotología de pasaje Alouche indica en qué Lacan se muestra Foucaultiano Lacan no es una tesis no es un sistema de pensamiento como como se dice Lacan es un frayage Lacan es un surco el surco que se abre es la idea de un movimiento es un movimiento es un movimiento c'est un parcours es un recorrido en lisant d'ailleurs ce passage d'Alouche on croirait lire Foucault parlant de su propio itinérable a leer estas líneas de Alouche uno creería estar leyendo Foucault hablando de su propio camino Alouche donne les arguments suivantes je le cite Alouche da los siguientes argumentos ainsi que Lacan délaisse como una vieja peau la intersubjectividad a la intersubjetividad o la palabra plena o el deseo definido hegelianamente como el deseo del otro o el estatuto paradigmático de RSI o el estatuto paradigmático de RSI porque lo cuestiona en el seminario que se llama RSI le voyant le voyant le voyant nous pardon en effet s'écarter lui-même de lui-même lo vemos allí poner distancia a él mismo de sí mismo penser contre l'humain pensar contre él mismo et avec un certain Freud y con un cierto Freud celui de la résistance a la norme et de la résistance a la norme point fin de la cible fin de la cible eh bien voilà la norme revenu sous une forme différente de celle que Foucault utiliza quand il parle de positivité aquí la norma vuelve de una forma diferente a la que Foucault utiliza cuando habla de positividad para Foucault la norma c'est le donné para Foucault la norma es el dato c'est pas seulement l'établi c'est le donné no solo l'établi sino el dato cette façon de Lacan de penser contre lui-même esta manera de Lacan de pensar contre sí mismo ressemble fort à celle de Foucault se parece à la de Foucault quand il donne comme tâche au philosophe d'avoir à se déprendre de lui-même de se déprendre de soi encore faut-il que dans le rapport de soi à soi dont parle Foucault encore faut-il qu'intervienne le courage celui de ne plus savoir ce qu'on croyait savoir ce qui dans un premier rapport avait été accepté comme su et si comme nous l'avons vu le courage du non-savoir rejoint le courage de savoir pour peu que ce savoir soit épousté par la balayette de l'attitude critique ici le courage du non-savoir revient à se déprendre de ce qui nous a été donné comme corps de connaissance légitime et acceptable dans l'actualité de la période présente se pose à l'analyse la question de ce qu'elle est aujourd'hui se déplanter à l'analyse la question de ce qu'elle est et j'ai ouït après l'accord c'est l'analyse en espagnol c'est non je veux ah on fait d'accord c'est l'analyse ça d'accord d'accord parce qu'il y a le A et l'analyse donc d'analyse se pose à l'analyse la question de ce qu'elle est aujourd'hui après Lacan apparaît nécessaire d'effectuer une analyse critique du présent si telle est la tâche que Foucault donne au philosophe elle revient aussi à l'analyse comment éviter de constituer la porte de Lacan en enseignement comment éviter de le réduire un savoir un savoir transmissible qui maniple des catégories universelles ou essentielles quand bien même on les référerait au champ freudien comment se déprend de la surface du discours de Lacan pour comme le fait comme le fait par exemple à l'ouge quand il cherche quelques grains de sable à partir desquels il proposera les deux analytiques du sexe ça c'est son attitude critique la tâche est rude elle requiert une attitude critique vis-à-vis de ce que Lacan nous a laissé pour rejoindre ce que fut la sienne tout au long de son séminaire un courageux et incessant mouvement afin de nettoyer les écuries d'ogéas d'une analyse réduite à un corps fossilisé de connaissances réduite à un corps fossilisé de connaissances je vous remercie merci